Jaime, estoy contigo. Gracias Ronald. Bueno, y siempre en una competencia hay quienes sufren de más. A veces más que las guerreras. Más que las competidoras. Y justamente son los padres. Aquí la gente está bien, bueno, llegan como siempre. Y tenemos que hablar con los padres de las protagonistas. Y aquí estoy con la familia de Mayra Jaime. Don Jaime. Bueno, es mi tocayo solo por el nombre. Yo soy Jaime, pero usted es apellido Jaime. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Don Jaime, mucho gusto. Yo soy Jaime. ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Ecuador. Bueno, aquí estamos para apoyar a mi hija. Estas son las semifinales, ¿no? ¿Es individuales de mujeres? Están individuales. Hemos venido aquí a la familia a apoyarla porque, ustedes como se dan cuenta, ella vino de menos a más. Ha venido luchando, luchando. Y ha llegado a este punto porque ella ha demostrado que puede. Ella vino aquí por una ilusión, esa ilusión de esos sueños. De llegar a ser una competidora que verdaderamente se ha esforzado. Y lo hemos demostrado porque, de todas las dificultades que ha tenido, ya ha tenido como ocho nominaciones. Y ha salido adelante. Y eso es lo importante. Eso es lo que me siento orgulloso, de saber que mi hija está triunfando, está dándole. Hoy, en estas individuales, ella va a salir adelante. Claro que sí, eso es cierto. Bueno, aquí estoy con la mamá también de Mayra. ¿Cómo le va? La conozco recién. Oiga, cuéntame, ¿cómo vive usted este momento? Su hija allí. Sí, es mi sobrina. Ah, no, no. Ah, pues mira, me dicen la mamá, me dicen, hable, sé, denme bien el dato, pues. Es su sobrina. Bueno, pero se parecen, ¿ah? Sí, así, así. Estoy muy contenta. Dios quiere que ella gane y... Déle un mensaje, solo un mensaje de ley. ¿Quién está viendo? Sí, que siga así fuerte como es ella. Muy bien. Sí, ya. Quiere todo de ella. ¿Quién, pero eso es importante? Bueno, acá también estoy con la familia. Voy a darme un huequito por acá. Perdón, perdón. Buenas. No, mentira. ¿Cómo le va? Estoy con la mamá de Adriana y Nostrosa. En un momento así, ¿qué piensa una madre? Cuando una hija lo ha dejado todo, cuando usted ha visto su sufrimiento, quizás muchas veces por entrenar, o ha dejado otras cosas por mantenerse. Ahora está dando a un paso de la final, o al menos de las semifinales. ¿Qué palabra de ánimo, de aliento puede dar de su madre? Eso es. Bueno, nada. Adriana, como usted lo dice, ha entrenado, se ha esforzado mucho últimamente. Y como le dije a ella, tiene que tener confianza en ella misma. Y pues luego, que eso le deje todo a Dios. Que de todo de ella, y que salga adelante la que merece realmente. Bueno, buenas palabras, señores. Los familiares de la China todavía no llegan, estamos esperando.